Hoy, en la pista central de Oh My Lol, Antonio Castelo domina el mundo. Al menos eso se cree. Con Antonio Castelo. Hola amigo, bienvenido. Estás escuchando, y amiga, Antonio Castelo domina el mundo. Este programa de la cadena SER que nunca debió ocurrir. Y puede que pronto se arregle eso. De momento, tiramos. Bueno, estamos hoy en el control del estudio número uno. Hoy sin invitado, hoy con el cómico racionalista Manuel Burque, el clásico de este programa. ¿Qué tal? Bien, ¿por qué estoy aquí yo? Porque mira, es un programa, hoy tenemos entrevista con Peris Mencheta. Sergio Peris Mencheta, un genio, lo han pillado para hacer Snowfall, una serie en FX, la segunda de Fox. Donde están, pues... Uno de tus actores favoritos, ¿no? Y es uno de mis actores favoritos. ¿Por qué dices eso? Eh, no, porque... Sigue, sigue, continúa. Porque lo digo siempre con todo el mundo. Claro. Menos de mí, de todos. Perdona, tú eres uno de mis cómicos... No, tú... Mira, uno de mis cómicos... Racionalistas favoritos, pero nunca lo dices eso. Haces la coña de... Oh, no sé por qué sigue aquí, por qué lo seguimos teniendo en plantilla... Bueno, el cómico racionalista. Y todos los demás. Hoy con nosotros, uno de mis cómicos favoritos. Además lo dices con mucho, con mucho sentimiento. Porque soy un gran actor. No, de hecho yo pensaba hacerme con el programa, yo os lo decía, yo quería que se llamase Antonio Castelo, Domina el Mundo y el cómico racionalista. Hasta que se cayese tu nombre y se llamase el cómico racionalista, que es lo único que quiere oír la gente del programa. Básicamente sí. Lo demás es como fuera. Y lo otro. Pero ya me da igual, quédatelo. O sea, ahora ya... Cobro mucho más. En lo de la serie, ¿no? Esto es una miseria. Por eso no estoy viniendo y cada vez voy a venir menos, porque... Qué mal parido, vale. Vale, pues hombre, como eras lo más a mano que tenía en el mundo de series, tú lees el sumario de hoy, ¿vale? Vale. Ya sabes cómo va. Lo hago racionalista, ¿no? Lectura de sumario racionalista. Venga, vale, pero dale rollo. Venga. Hoy, en Antonio Castelo Domina el Mundo, un programa de radio. Ya, ¿no? No, para, para. Parad, parad de tocar. Parad, 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 parad. No, pero tienes que leer los contenidos. O sea, aunque lo hagas racionalista, todo eso me parece muy bien. Pero lee los contenidos, por favor. Todos. Empezad otra vez, chicos. Venga, va. Racionalista, ¿eh? No. Hoy, en Antonio Castelo Domina el Mundo, el vecino con el que te gustaría quedarte encerrada en el ascensor. Nuestro actor más internacional, Sergio Peris Mencheta. ¿Y yo por qué estoy leyendo esto? Y no, Sergio. Pero bueno. La banda que odias porque ensaya los domingos por la mañana, la Loyola Blues Band. La vecina que va de hipster, pero luego escucha en secreto a los gemeliers. Yo misma. Pilar de Francisco. El que parece muy normal porque te deja salir antes de entrar, pero luego es un asesino en serie. Manuel Burque. El único vecino del mundo que puede hacer divertida una conversación de ascensor. Álvaro Carmona. Y por supuesto, el que cree que domina el mundo porque vive en áticos sin ascensor. Antonio Castelo. Antonio Castelo. Es increíble, ¿verdad? Todo esto. ¿No nos parece increíble que estemos aquí? Solo que hagamos este programa ya es bastante increíble. El otro día me acordaba... En serio. Porque es que además el ser humano siempre quiere como lo que no tiene. Y eso es una equivocación muy grande, pero estamos programados para eso. Me pasó una cosa hace un tiempo y me acordaba el otro día. O sea, estaba en un garito con mis colegas, ¿vale? Estábamos ahí como... Bailando, tal... Bueno... En corrillo... Pero no molaba mucho y tal. Y entonces miro para el fondo del garito y veo como... Mucha más gente, como más... No sé. Digo, joder. Ahí está lo guay. En un garito así como hacia el fondo, no en tubo. Ahí está lo guay. Vamos para allá, joder. ¿Por qué no vamos a esa zona? Ah, es que estamos bien. Pero vamos a esa zona y tal. Como que no me hacían mucho caso. Pero vamos a... Venga, va. Voy yo primero. Y ya me fui hacia esa zona, era la pared del fondo, y fui hacia esa zona y cuando estaba llegando, ¡pum! Me rompí la nariz contra una pared de espejo perfecta, gigante y acoplada perfectamente al fondo del garito. Y lo primero que pensé es, si éramos nosotros, ¿por qué me parecía mejor esa zona? O sea, ¿por qué me parecía que había gente del copón? Hay más tías y está la gente bailando más. Y éramos nosotros. Pero eso me hizo pensar, el ser humano, ¿eh? ¡Qué asco! Solo quieres lo que no tienes y eras tú mismo. Bueno, pues ahí os lo dejo, ¿eh? Para que reflexionéis. Hoy me ha pasado otra cosa también. Estaba ayer en un restaurante y de repente noto... Un restaurante así de mantel, ¿eh? Y de repente noto... No son los que suelo frecuentar. Y de repente noto... Y en la pierna como... Y yo como... Pero pensé que era algo, tipo, algo atacándome, tal. Un perro follándoseme la pierna. Real, ¿eh? Historia real. Y no me llaman el amante de los animales, ¿vale? Entonces, pum, le metí así una medio... ¡Ah! Perro, atrás. Una agresión. Hay que responder, ya sabéis. A lo Vladimir Putin. Pam. Arrasé con la casa del perro y su... No. Le hice así. Y veo que el perro se va corriendo. Tira de un mantel con la boca. Nadie le dice nada. El perro... Veo que corre para arriba. Corre para abajo. Y yo, pero... Y ya... Por favor. Es que hay un perro que la está liando partísima. No, no. Es que no se le puede hacer nada. ¿Por qué? Y de repente me dice... No, es que mira... Eh... Y pone... Y pone... Lleva como una mantita detrás azul. Y arriba pone... Futuro perro lazarillo. Y es como... Si vas a ser perro lazarillo... Hasta que seas... Hasta que estés con un ciego... Ya, en modo servicio... Eres el lobo de Wall Street de los perros. Puedes mearte por toda España... Morder... Follarte la pierna de quien quieras... Cagar en las... En cualquier sitio. O sea, todo... Porque... Es como... Cuidado, este perro se va a casar con un ciego. Dejadle tranquilo. Hasta esto... Todo este rato de su vida... Es una despedida de soltero. Todo lo contrario que estos que por la calle te paran de... Agnur, de... Por favor, una firmita, tal... Bueno... Pero yo a eso les pondría una casaquita de... Futuro perro lazarillo. Lo voy a usar yo. Me voy a hacer una camiseta de futuro perro lazarillo. Para hacer lo que quiera. Hoy vamos a hablar de... De ficción. Y lo que más me sorprendía desde pequeño de la ficción... Es un detalle muy tonto. Pero es algo que es universal. Y pasa en todo. En toda la ficción de peli... Serie... TV movie... Teatro... Lo que sea. Tiene que ser una ficción... Tiene que ser audiovisual... Y hay un código... Que funciona así. Dos personas se conocen en esa serie o película o lo que sea. Una serie, por ejemplo. Mantienen reacciones sexuales. Se acuestan, ¿no? Hay unas imágenes de enrollamiento. De enrollarse. Cuanto peor es la serie y de peor calidad... Ahí se mete más mano. Y cuanto menos... Más calidad, menos mano. Si... Si se enrollan... Y al día siguiente... Pues ya pasan cosas... Si las imágenes solo son de enrollarse... Vale, no pasa nada. Pero si en un momento... Del follisqueo... Hay una imagen... De... El tío... Cogiendo a la tía con la mano un poco fuerte... Y haciendo... ¡Ah! Ella está embarazada. La siguiente imagen es... Si hay en el ginecólogo... Fijaos... Esto es una máxima... Audiovisual. O sea, si hay un reenrolle... Y luego sigue... Bueno, se enrollaron... Fueron novios. Pero si en algún momento... De ese follisqueo... El tío es como... ¡Ah! La siguiente... Es una cosa de la oficina de ella... Y los siguientes... En los dos en el ginecólogo... Estoy embarazada, tal... Esto es... Es ley audiovisual. Funciona así. Bienvenidos a Antonio Castelo... Míral Mundo. Gracias, chicos. Por lo menos. Bueno, ya hablaremos un poco... Del mundo de las series de aficción... Que está muy de moda... Y... La Lloria Blues Band... Tengo a Álvaro. Es un hombre de su tiempo... Es un hombre de... ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Buenas noches, Álvaro. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú ves series? ¿Te gustan las series? Yo... Veo... Veo algunas series, sí. ¿Alguna serie, no? Alguna que otra, sí. ¿Cuál es...? Soy un poco clásico. Me gustan las antiguas. ¿Lo Soprano? Bueno, también, sí. ¿Qué serie te gusta a ti? A ver. Me gustan series tradicionales, tradicionalistas. A mí me gustaba mucho la de... ¿Tradicionalistas? ¿Qué dices? La de Un País en la Mochila de la Bordeta. La serie que hacía el tío de... De un pavo que se iba a la montaña a pillarse unos pedos tremendos ahí con todos los abuelos. Eso no era una serie, eso era un programa documental. ¿Eso era real? Sí, era real, sí. Venga, un aplauso para Álvaro que a veces... Tiene estos... Si queréis formar parte de nuestra comunidad de adictos a la ficción española... ¿Sabéis qué también es ficción? ¿El programa de Bertinos Borne? ¿Entrevistas? ¿Es todo falso? ¿Es todo mentira? ¿Es todo mentira, sí. Hay que escribir un email a antoniocastelodominaelmundo arroba cadenaser.com antoniocastelodominaelmundo arroba cadenaser.com y lo esperamos aquí para ver un programa en directo. Y bueno, le hemos invitado a nuestro programa, pero... Uf, estaba muy liado. Tiene que viajar a Los Ángeles, no ha podido venir. Así que he ido a entrevistarle. Me lo he llevado a un diner americano superclásico a comer una hamburguesa, porque es lo que le espera en los próximos meses al gran actor Sergio Pérez Mencheta. Estamos con Sergio Pérez Mencheta, vamos a hablar de Snowfall. Tío, que te han pillado por una serie de Tochísima en Estados Unidos. Y te he traído a un sitio americano, ¿vale? Guarrindongo... No guarrindongo porque es muy fino, pero te he pedido unos aros de cebolla, pero yo solo te traigo a sitios pitis. Me estoy tomando un refresco de cola. Muy bien. Y yo una ginebra... No, agua con gas. Agua con gas. Esto es muy europeo, el agua con gas, ¿eh? ¿Cómo es una grabación allí? ¿Se parece mucho a alguna grabación pro aquí? A ver, cada grabación es un mundo, porque la grabación depende del director. El director es el que aquí y allí, eso no cambia, es el que pone, digamos, el que da el... el que genera el ambiente, la atmósfera, el ritmo de trabajo, etc. Si el director es un hijo puta, ahí todo el mundo va a estar tenso. Si el director tiene una sonrisa en la boca todo el día y se lo pasa bien, la gente se lo pasa bien, hasta el último eléctrico se lo pasa bien. Este es el caso. Pero puede pasar de todo lo contrario, que sea un tipo... Y que funcione bien el rodaje también, o sea, a tensión pura. Sí, no, no, y que funcione bien el rodaje y que hay gente que trabaja bien bajo presión y tal. Digamos que los actores se terminan adaptando, aunque en general el actor es bastante, bastante... sagrado allí, lo cuidan mucho. ¿Qué iba a decir? ¿No tiene mucho poder un actor allí como para parar un rodaje? Tiene mucho poder si eres alguien, como aquí. El asunto es que allí valoran, respetan... Hay una cosa con el actor, no digo que aquí no se haga, pero allí se hace mucho. Ahí llegas y... Supongo que por esto que te decía antes de lo que cuesta realmente llegar a tener un permiso de trabajo, ellos dan por hecho que si eres extranjero y estás ahí, es que algo genial tienes, ¿no? Y uno muchas veces se encuentra con... Ahora, lo habla con Voto, Voto está haciendo un prota en una serie también allí, hemos coincidido los dos a la vez. Acaba de hacer el piloto y él todavía tiene que esperar el Greenlight. ¿A serie qué serie? Una serie que se llama Good Behavior, con la prota de Danta Bonavi, con la chica jovencita. Y es prota con ella. ¿Qué pasa? Prota con ella, sí. Yo te leí que Dustin Hoffman le preguntaban, en plan, cuando tienes que hacer alguna escena de estas pelis que haces para ganar dinero o qué tal, o que te ponen con alguien que a lo mejor no es un partener que tú elegirías o directamente un mal actor. Que el tío decía, ¿cómo lidias con eso? Y decía, tío, no, si ha llegado hasta ahí, cuando tú pienses que te parezca que es algo, siempre tienen algo. Dice, yo nunca he visto a nadie que haya llegado a hacerme a mí una réplica en un sitio o tal y no tenga algo que ofrecer a la película o algo. Por muy malo que sea. Ya no a la película, a la industria. Sí, en general, ¿no? Al propio Estados Unidos. O sea, es una cosa, lo tienen muy claro, no pierden el tiempo, no pierden el tiempo. Van a tiro hecho, saben todo, todo es dinero, todo es proyección, todo es futuro. Lo ven y además lo ven todos. Desde el último eléctrico, y cuando digo el último, ahí los eléctricos se leen los guiones. Poca broma. Los que ponen las luces, se saben lo que va a pasar. Lo que se está contando, todo el mundo lo sabe. Yo recuerdo el primer día de rodaje que me encontré con un par de eléctricos, maquinistas, eléctricos y tal, que estaban leyéndose el guión sentados en una silla en un momento en el que ellos no ocurran. Y estaban leyéndose el guión. Y me dijeron, no, no, es que eso lo tienen que leer. Nivel de interés brutal, ¿no? Todos a una, sí, sí. Lo tienen clarísimo. Estaba pensando, haces de un luchador, ha habido la típica preparación esta de, la preparación de... Esta es otra. Claro, a mí cuando me dicen que tengo que ir, que empiezo a grabar el piloto en octubre, me lo dicen un mes y medio antes de que se grabe el piloto. Y claro, un luchador tiene una preparación no solamente física, que evidentemente me eligen a mí porque ya tengo pinta y ya les doy esa pinta, pero, coño, las piruetas, las movidas que hacen, su circo auténtico. Teatral del asunto. Teatral del asunto. Entonces, yo estaba muy preocupado, digo, pero es que yo tendré que viajar antes, ya, no, no, no. Ya está bien, que me iban a poner un doble, como llevo, lo tienen súper calculado. Llevo máscara, me dobla el Chavo Guerrero, que es un luchador. Sí, el Chavo Guerrero. El Chavo Guerrero. Un super pro. Fuera de ese super pro, que iba a hacer él, digamos, la coreografía de las luchas y al final dijo, no, pero yo te doblo. Y dije, estupendo. Y ya está, y es el que me dobla. Y además da el pego, pero totalmente. O sea, yo mismo, hay momentos que veo el combo y digo, pero ese es él o soy yo. Y al rato veo la pirueta y digo, no, vale, este es él. Hay cosas que sí pude hacer, pero muy poco espacio de tiempo para ensayarlas. Realmente no tenía margen. Pero ellos lo tienen claro, es que además, es más, en un rodaje aquí, si pasa un avión, corten, ha pasado un avión. Ahí lo tienen claro, no pueden perder el tiempo porque pasa un avión. Ha pasado un avión, me parece estupendo que haya pasado un avión. ADR, o sea, doblaje luego. Lo que no se entienda, se dobla. Ya está, lo tienen claro, tío. No, no, y todo, todo, no sé, bueno, también depende de, estoy hablando de este rodaje concretamente, recuerdo que llegué acojonado con el culo apretado porque digo, bueno, todo el mundo cree que habla mejor inglés que el que le cree que habla. Lo llegas ahí y dices, dímelo a mí, hace poco me pasó con Justin Bieber. Sí, era así. Sí, era yo. Eras tú, el de la movida que se levantó ese fuego o algo así. Sí, sí. Hostia, qué bueno. Yo pensaba que hablaba mejor inglés. Que dijo que se iba al baño y no volvió o algo así, ¿no? Qué bueno. Sí, sí, sí. Hostia. No lo he visto, pero me lo han contado, me han dicho, no, no, pues llegó eso y tal. Eras tú el que le entrevistaba. Me decían que pensaba que era Dani. Ah, bueno, era Dani y tú. Y yo estaba, el que hablaba inglés con él. O sea, tú fuiste el que la cagó. O han decidido que se iba porque directamente yo creo que han decidido un poco así. Me estoy aburriendo Ahora estoy acostumbrado, ¿eh? Ahora ni me... No te vayas. Mira, micro, micro, no, te vayas. Es más, ahora lo das por hecho que puede pasar en cualquier momento. En qué momento cualquier persona puede ir al baño, yo no... No volver nunca, se fue por tabaco. ¿Quién soy yo para controlar los esfínteres y otras cosas que le puedas querer ir al baño? A lo mejor si en el baño y no lo sabéis. Yo he ido a mirar. Has ido a mirar por si acaso. Se lo ha traído. Bueno, yo creo que venía meado de casa. le ha dicho, mira, estoy agobiándome, voy a hacer el ridículo, probablemente. Dijo, esto de, perdona, que tengo una llamada ahora mismo. Al baño. El truco este de... El truco de la llamada. Es una flipa. Pero es que yo le he usado un mogollón allí. ¿En serio? En serio. ¿Para qué? Cuando por tercera vez una persona del equipo me pregunta algo y no he entendido lo que cojones me ha preguntado, un momentito... Para no quedar mal. No, no, para no volver a preguntar qué. Porque me siento fatal. Me siento fatal, primero, por él y segundo, porque dice, ¿qué cojones hace este tío? De prota, en una serie si no sabe hablar este idioma. A mí me pasa eso, ¿sabes? Ah, ¿y todos en castellano con la gente? Pues precisamente llegué, te decía, llegué con el culo prieto y diciendo, no voy a entender nada, y nada más llegar veo a la siguiente dirección que es con el que más me tengo que comunicar casi. Es un poco el que manda en el rodaje, el que decide cómo se hacen las cosas, el que te cuenta el plano que se va a rodar y veo a la siguiente dirección y digo, bueno, este tío, a ver si lo entiendo bien cuando habla de inglés y de repente se me acerca y me dice, ¿qué pasa Ringo? ¿Cómo estás? Y yo, ¿es argentino? Pero vamos, argentino que había visto la peli que había hecho yo que era basada en un argentino y tal, la dejé en mi red, ¿cómo estás Ringo? Me tengo que hacer una foto con vos porque tal, no sé qué. Y yo, ¿en serio? Super majo, y yo feliz, digo, mira que bien, el primer ayuntad de dirección, el primer ayuntad de dirección es argentino, bien, me presentan al D.P., al director de fotografía, que también es importante, oye, te voy a presentar al director de fotografía, digo, sí, sí, por favor, preséntamelo, Gabriel Bristain, mexicano, digo, es conocido, ¿no? Muy conocido, son los dos de cine, tanto en la viviente de dirección también en la industria es conocido. Y de repente me dice, bueno, la script, la script típico, que la que te está diciendo, cuidado, que esto lo hiciste en la toma anterior, etcétera, con la que hay que tener mucha comunidad, puertorriqueña, o sea, perfecto. Dije, perfecto, perfecto. Joder, macho, ¿te ha venido...? No, no, pues estoy trabajando con un ecuatoriano, con un mexicano, con una cubana, es decir, que ahí podemos estar hablando en español. ¿Cómo es? Cuando llegas allí, ¿no te hacen como el pack de llegada? En plan, esta es tu casa, tienes que ir a estos sitios... Bueno, no te lo presentan, dan por hecho, tú llegas al aeropuerto, en la llegada generalmente sí te ponen un coche para que te lleve al sitio, pero a partir de ahí, vete al sitio donde tienes un coche de alquiler. En el piloto, digamos que te pagan en la estancia, te dan dietas, y esto es por SAC, SAC es la union de allí, el sindicato, que es súper fuerte allí, como casi todos los sindicatos allí, y te ponen un apartamento y te adquieren un coche. ¿Un condo? Un condo, totalmente. Un condo en downfall. Un apartamento, no un chalé ni nada así, ¿no? Como más... No, un condo, pero súper guay, ¿no? Luego te enseño foto del condo, vas a decir, ¿en serio? Un condominio. Un condominio. En castellano, de condo. De hecho, la primera vez que me dijeron un condo, yo pensaba que era un condón. Un condón, claro, te voy a llevar a tu condo. Y yo decía, ¿cómo condo? A estas horas que vengo a trabajar. A un condo, por favor. Y el caso es que eso pasa solo en el piloto. Luego, cuando ya vas a hacer la serie, cuando vaya en marzo, yo, de mi sueldo, me pago el alquiler, me pago el, digamos, el coche de alquiler, me pago la comida, todo, todo, todo. Eso ya corre de tu cuenta, Y ya eso, tus repres te dicen, vale, este es el pack que te hemos buscado por aquí, hombre, te pagan el viaje de vuelta, eso sí. Sí, pero que allí ya te buscan todo y tal, y tú vas a... Sí, te pueden incluso recomendar, a ver, ¿qué estás buscando? Pues si yo me voy con la familia y necesito cole para el mayor, pues me van a recomendarse al barrio, que hay un cole cerca, y el estudio, digamos, te gusta. Tú ya has estado allí, ¿no? Yo he estado ya allí varias veces, sí, haciendo promoción, rodando, y Los Ángeles me gusta, yo soy de los que le gustan Los Ángeles, hay gente que la detesta profundamente como ciudad, porque no tiene nada que ver con esto. ¿Qué te parece la relación entre el gremio? O sea, la relación que tienes con el resto de actores, o sea, con los actores en una ciudad así, ¿hay como buen rollo, o hay una competencia durísima? Para nada. Yo siento, yo lo que siento, es que claramente lo que hay es un, supongo que hay competitividad, como en todo, pero yo no la, yo no la he vivido nunca la competitividad, yo he vivido el, esta cosa de, cuando te preguntan, escuchan de verdad, te preguntan porque realmente están interesados, ¿y cómo, y cómo haces, y de dónde vienes, y cuáles tú, los actores, me refiero, a la gente, les interesa realmente, eres como un, como si fueras ET, y quieren saberlo todo de ti. Y entonces, ay, y Madrid, ¿no? Guau, les parece súper exótico Madrid. Bueno, ahora estamos en un sitio de hamburguesas, ¿no? Te traigo aquí por eso. Sí, lo sé, pero sabes que en este bar, en este bar antes, era el típico bar madrileño. Sí, sí, yo venía alguna vez. Se grabó Torrente aquí. Tú has rodado aquí, ¿no? Yo no he llegado a rodar aquí. ¿Ah, no? No, pero vine un día de visita, a visitar a Santiago, y estaban rodando en este bar. Es que es una pasada. Sí, para ellos sería increíble, vamos, entrar a un bar como estos, que todavía hay muchos en Madrid, pero sí, les parece como, realmente les resulta muy exótico. Madrid, no sé lo que piensan cuando piensan en Madrid. Me da sensación que ayer la gente como tiene la idea de que la lucha es consigo mismo, o sea, como compiten contra sí mismos, no tanto contra el resto de actores. Sí, hay una cosa que, no sé si alguna vez te lo comenté en alguna entrevista o algo, pero yo me quedo mucho con esta cosa que decía Banderas, que dijo Banderas cuando le preguntaron la diferencia entre una cosa y otra. Para mí es muy esencial que tiene que ver con la esencia del americano, ¿no? Le preguntaron qué diferencia hay entre trabajar en Estados Unidos y trabajar en España, esperando una respuesta del tipo hay más dinero, la industria, etcétera, etcétera. Y él contestó, hablando de la idiosincrasia, del americano, dijo, la diferencia, y del español, la diferencia es que en Estados Unidos no perdonan a los perdedores y en España no perdonan a los ganadores. Si eres un loser, sabes que no se va a acercar nadie a ti en Estados Unidos y aquí todo lo contrario, si te va mal, te salen amigos por todos lados que te van a aconsejar, que te van a tranquilizar. Es increíble. Esto es un buen país para cuando te va mal porque tienes muchos amigos que necesitan sentirse mejor consigo mismos y te molestes y estás en la mierda, pues te voy a aconsejar alguna cosita. Esa crítica de Fernando Fernández de la envidia sana, que es una palabra que solo existe en España. En todo el mundo nadie entiende que se diga envidia sana. No es sana. Totalmente. Es verdad. Si te va bien en Estados Unidos, yo recuerdo la primera vez que fui, no me acuerdo comentándolo con quién, que le dije, pues voy a hacer una peli allí con Helen Mirren y la reacción fue ¡Qué bien! Como me alegro! Tal. Una cosa incluso un poco sobreactuada, y había una parte de mí española que decía seguro que te alegras una mierda, estás diciendo ojalá te la pegues, ¿sabes? Y creo que tiene que ver con la envidia entendida desde el sentido más pasional, no de pecado capital. El pecado capital es yo quiero lo que tú tienes, pero la pasión de la envidia es yo nunca tendré lo que tú tienes, yo nunca seré lo que tú eres y hay algo como nunca lo seré prefiero cortarte la cabeza y así estás a mi altura. Tiene que ver con eso, ostias, estás ahí arriba y ya te la pegarás. Allí, estás ahí arriba, me acerco a ti porque esto es contagioso, para ellos es contagioso, el éxito se contagia. No es que te vayan a preguntar cómo lo has conseguido, es que realmente hay algo de ¡Buah! ¿Te puedo tocar? Porque a ver si me... Cuanto más este... Algo... Esto es evidentemente una conclusión muy burda, pero que creo que nos diferencia mucho de ellos. Sí, sí. En lo esencial, vamos. Sí, sí, hay una teoría mítica de mi trabajo, lo único que sé yo, la verdad, que es de los late nights y de comedia y tal, solo cuando... Es una teoría que se aplica allí y funciona, que es cuando hay competencia de late nights o de programas de comedia, se ponen a la misma hora porque todos suben y si uno muere, le viene mal al que se queda porque baja el consumo de esa franja de comedia. Entonces, uno está deseando que le salga una competencia de comedia para que los dos suban hacia arriba. Hay una cosa que me sorprendió en el contrato, cuando me ponen el contrato delante, en España, cuando te contratan para una serie, hay una cláusula que es la cláusula de exclusividad. Es, estás haciendo esta serie y si el personaje tiene cierta categoría, te obligan a no poder trabajar con otra cadena. ¿Vale? O con otra cadena. No tiene que ver tanto con la productora como con la cadena. Incluso con poca categoría a veces. Incluso te cierran la posibilidad de decir, bueno, te comes los mocos aquí, ganas cuatro perras, pero no puedes trabajar en otra cosa, ¿no? Entonces yo cuando me leí el contrato, con mi paupérrimo inglés, dije, llamé a mis madres y le digo, oye, creo que se han equivocado o es que no entiendo esta cláusula. Porque creo que dice justo lo contrario de lo que debería decir. La famosa cláusula de exclusividad. Lo que decía era todo lo contrario. Era que estarán encantados de favorecer, de ayudar a que yo pueda hacer otras cosas o en los parones o incluso mientras que estoy rodando la serie siempre y cuando la serie sea prioritaria. Y yo dije, ¿y esto por qué? ¿Por qué? Y me dicen, pues porque es bueno para todo. Cuanto más grande te hagas tú, más grande es la serie, ¿no? Hostia, si puedes estar en otra cadena haciendo otra serie, va a ser de puta madre para nuestra serie. De hecho, en nuestro programa tenemos a Manuel Burkett, que ahora es uno de los protagonistas de la adaptación esta de Perdiendo del Norte en Antena Antena Citaria y claro, a veces Manuel no puede venir porque tiene que estar pero claro, yo estoy encantado y me lo dijo él. Cuanto más lo pete por ahí luego alguien vendrá a ver nuestro programa minimísimo pequeño. Porque le ha encantado el personaje. Yo de repente dije, pues es verdad, es que es lo más lógico del mundo. Es lo más lógico del mundo, sí, sí, pero es increíble, es así. Vale, y lo último, una cosa loca que te haya pasado con algún, te habrás cruzado con un superactor o con alguien en la grabación o algo de decir, joder, estoy en el top de mi profesión ahora mismo, aquí, encima de un palo de un ring, realmente el momento, quizá la escena de, las escenas que tengo encima del ring, con la máscara y toda la parafernalia, quizás son lo, por lo menos de este rodaje, también esta es la típica pregunta que luego te vas y dices, joder, tenía que haber contado esta historia. Bueno, no pasa nada, no te preocupes. Estas son las preguntas que tenéis que mandar antes. Vale. He pensando que... ¿Sabes lo que hacen en Estados Unidos y no es coña? Por ejemplo, esta entrevista que es una mierda, obviamente no, pero una gorda que tengas, imagínate que te llama luego, yo creo que tú que eres cable, Conan o Brian te va a llamar para Conan. No sé quién es, pero imagínate. Te va a llamar ahí en TBS. Entonces, lo que hacen es, tú contratas a un cómico, o tus managers, contratan a un cómico, que te sientas con él y te pre-entrevista sacando de tu vida anécdotas que él considera que van a hacer gracia en directo. Entonces te dice, vale, pues nos vamos con la de, yo he ido tuyas, así de jugar a los lobos con Javier Bardem y Penélope Tal, esa la tienes que contar. Tienes que contar. Entonces, él te va a hacer... Pero esa anécdota no te la he contado yo, la has oído por terceras. La he oído por ahí en el picnic. Vale, vale. Entonces, como ese tipo de cosas, te las pre-saca él, las lista, las analice tal y luego te manda un email y te dice, tío, nos vemos otro día tomando una Coca-Cola. Creo que tienes que ir con esta, con esta y con esta. Entonces tú vas con esas, se las mandas a Conan al late night y él ya te las introduce. O sea, él ya te le dice, para que te hagas tu monologuito. Tú ya sabes, tú ya sabes... Hay unas que no sabes, pero luego sabes que tienes dos momentos anécdotas, que una va a ser la de jugando a los lobos con Bardem y no sé quién y la otra que es la de cuando eras pequeño y el mono. Y entonces tú ya las tienes preparadas. Entonces tú ahora... ¿Qué, lo del mono, tío? También me lo han contado. Bueno, ese es en otro garito, en un after. Hostia, qué fuerte. Es que en los afters, tío, pasa eso. Pues tío, estás a punto de probar los mejores late nights y has estado en, oficialmente, el más barato de la historia. ¿Cómo sería? En soon day sería esto, un soon day, ¿no? No es un late night, es un soon day. Sí, un day... Sí, sí, sí. Podés inaugurar una nueva... Sí, un early day. Sí, un early day. Un early day, más bien. A cualquier hora, con Antonio Castelo. O sea, ya va a ser... En vez de esta noche con Antonio Castelo, o sea, a la hora que se pueda, con Antonio Castelo. Pues sí. Charles Chateau. En francés sería Charles Chateau. Charles Chateau. Avec Antoine. ¿No? Sí, exactamente. Yo estoy francés. Antoine Chateau. Antoine Chateau. Antoine Chateau, eso. Ah, por cast. Claro. Antoine Chateau. Oye, tío, Antoine Chateau mola. Para el cine porno, creo que sería una... Increíble, eh. Antoine Chateau. Antoine Chateau. Ven aquí con lo tuyo. Taran, pam, pam, pam. Bueno, pues... Don Peris Mencheta. Encantado. Muchísimas gracias. Un gusto. Mucha suerte en Estados Unidos. Muchas gracias. No te hace falta. Estaremos en contacto. Ya te iré contando. Estaría bien, eh. Voy a hacer el típico viaje a ver a mi colega de Netflix. Imagínate, tío. Y luego un toquecillo loco a ti. Hombre, es una buena razón para decir oye, no, es que tengo una entrevista en el set. Además, son súper abiertos, tío. Súper abiertos. Vinieron un mogollón de amigos. Sí, sí, sí. A venir al set. A ver. Están en el set y tal. Es otro rollo, ¿no? Como hacer una grabación no es un evento. Es una cosa que se hace todos los días y todo el rato. Es una cosa normal. Entonces, lo que sí es importante es dar el nombre. ¿Quién viene? Pues viene el fulanito. Que venga. Y tal. Ah, muy bien, muy bien. Y bueno, ¿me va a hacer una entrevista de algún problema? No, no hay ningún problema. Ah, vale, perfecto. Qué guay. Pues ya sabes, estás invitado. Qué guay. Si te llevan a un late night te frezco mis servicios. Voy a hacerte la preentrevista. Si me llaman a un late night voy a intentar inventarme algo de tengo mucha plancha o diré, ay, justo ahora espera un momento que tengo una llamada. Mucha presión, ¿eh? Preguntas en inglés. Me veo claramente haciendo un Bieber. Uf, sí. Sí. Ay, perdón. ¿Podemos un momento que tengo que ir al baño? ¿Sabes a quién le vi sufriendo de verdad una vez en un late? A Javier Bardem. Es que tío. Le vi como, claro, yo pensé en él, o sea, pensé poniéndome en su lugar de súper concentrado escuchando la pregunta de creo que era Letterman. Ya ves. O sea, y como su cabeza como... ¿Sabes? En plan de, aquí no se puede fallar porque los matices están... Mira, me decías una anécdota y acabo de encontrar la anécdota. Esto luego lo cortas y lo montas, ¿no? La anécdota es el día de la lectura. O sea, el primer día que llegué ya una vez que ya iba a hacer el papel llegó a la lectura y yo pensé, era una lectura como las de aquí. Una lectura de billones, te sientas y lo lees. Luego me enteré de cosas, pero en ese momento yo había aterrizado el día anterior y llevaba un jet lag de cojones y me siento... Bueno, llego allí y de repente era en un estudio la lectura ya de por sí. Éramos 60 o 70 personas en la lectura. Una grada. No, no, éramos todos los actores con texto del piloto. Sentados como en círculo. Que son en una U, así, en una mesa no más largo que esto y todos de este lado de la mesa ya era una U, ¿vale? Yo estaba sentado al lado de Damson y de Billy, en medio. Y no había nadie enfrente. Al otro lado de la mesa no había nadie. Tenías aquí tu nombre con tu personaje y tal. Y a tres o cuatro metros enfrente otra mesa, otra U enorme con los productores ejecutivos, la cadena, el estudio, todo, todo, todo. Y tú estás ahí y dices, hostia, esto es una movida. O sea, aquí tengo que leer bien. Entonces, el capítulo empieza por la trama de los negros. South Central, etc. Y bueno, yo me había leído el guión, tío. Yo sabía la historia que se estaba contando, ¿vale? Y además había uno enfrente que leía las acotaciones. Y entonces empiezan a leer y cuando empiezan a leer ellos, yo no entendía ninguna. Solo entendía Nika. Slang total de... Yo, vos, Nika. ¡Eh, ya, voy, Nika, va a tu... Bueno, bueno, no entendía nada. Era el... ¡Eh, vas a besar mi puto culo negro, tío! Sí, era eso profesional. Pero no era eso. Era sonar a que te cagas, pero yo no sabía por dónde iban. Tenía el texto y no sabía por dónde iban. Y yo entraba en la tercera escena y le digo, bueno, tú, Sergio, tranquilo, preocúpate, porque cuando llegue tu escena... Diga lo que pone. Tío, me parece que es como mi hermana que toca con la Orquesta Nacional del Arba y dice que es... Solo entro un rato, pero estoy todo el rato... ¡Eh, eh, ahora! No, no, además, el oído se bloquea. Cuando quieres entender, tu cerebro te hace una fugarreta que es... No vas a entender, cabrón. ¡Qué duro! Ni de coña vas a entender. Se tapona, como si te hubieran puesto unos tapones. Y entonces... Bueno, voy siguiendo y de repente veo que para más inri, el tipo que lee las acotaciones empieza a saltar trozos que considera que no hace falta... Sí, que se entiende. Sí. Y entonces yo digo, ¡Ah, vale! Siguiente página. Y en la tercera página, que era la tercera escena, entraba yo. Y entonces va todo... Y llega un momento que digo, bueno, me queda todo este tocho y luego entro yo. O sea, que todavía no han dicho ni siquiera escena, no sé qué. Vale. Y de repente hay un silencio. Un silencio, dos silencios, tres silencios... Y yo te juro que no levantaba la puñetera vista del texto. Digo, no, me toca. No vayas a... Peor sería si me pusiera a decirme triste y me toca. Y te pasa a alguien, claro. No. Me callo, me callo. Y de repente, en el silencio de 70 personas que nunca había existido hasta ese momento, se escucha, Sergio... ¿De quién era? Del tío que hacía las acotaciones. Ah, vale. Stuart se llama, que es uno de los productores ejecutivos. Sergio... O sea, se me quedaba aquí grabado ese tono porque era muy tranquilo como diciendo estás con nosotros, querido. Y yo, solo se me ocurrió porque mi instinto me llevó a hacer una cosa del tipo... Ah, de actor. De súper actor. Guau, que hijo puta. No sabía cómo salvarme de aquella. Y ya empecé a leer. O sea, la peor lectura de mi vida. Leí como el culo. El acento mexicano lo mandé a paseo. Me preocupaba solo de entrar en los pies que me tocaban. Y cuando termina la lectura se me acerca el showrunner que es una figura que aquí no existe pero que es el que más manda que yo no lo supe hasta bien avanzado del asunto y me dice Sergio, vamos a quedar ya con el dialed coach. Y yo pensando no me he entendido nada, he fracasado y era por el tema del acento. Me había olvidado totalmente del acento y me dijo necesitamos... El acento. Sí, de hecho la primera prueba la hice en mexicano para evitar el efecto Breaking Bad que han terminado llamando que es serie de la hostia, nivelazo de guiones, nivelazo de actuaciones y cuando un latino habla en español no sabe hablar español. Ya. Pues no querían que pasara y en eso están siendo súper cuidadosos. Y lo llaman el efecto Breaking Bad. Bueno, yo lo he terminado llamando el efecto Breaking Bad pero lo llaman... Creo que hay otra serie anterior también que pasó y entonces no quieren que eso suceda y entonces realmente... Sobre todo porque la comunidad latina va solo a más. A más y encima son los que más socio consumen. Ah, sí. Es la comunidad que más socio consume en Estados Unidos. Con lo cual hace 10 años no llaman a un latino para protagonizar una serie de este tipo. Son el negro y el blanco. Qué pasada. Entonces realmente ahora le están dando especial... Y de hecho mi Dialed Coach me dijo me extraña mucho que me hayan contratado con la pasta que he puesto un Dialed Coach. Pero la pasta estamos hablando a lo mejor de 300 dólares la hora. Este tío que yo tenía era aún fuera de serie el Dialed Coach. He encontrado... Mira que tengo la boca grande. He encontrado lugares de mi boca que no sabía que sonaban. Y me dice oye es un lujo que una cadena y que una productora decida invertir en esto porque en general parece que les da igual. me gusta en el jiu-jitsu brasileño que es una de las mejores del mundo que yo he descubierto para manejar el ego. Entonces habilita el ego ya desde el día que entras hasta que salgas. Antonio Castelo dice que el jiu-jitsu te ayuda a controlar el ego pues tendrá que ir a muchas clases porque en cuestión de ego Antonio es cintura negra. Antonio Castelo domina el mundo al menos eso se cree. Acerca al final del programa un hombre que ya a veces no viene a este show porque tiene algo más importante está ya a otro nivel pero voy a decir que es mi cómico favorito es Manuel Burqué. Mi cómico favorito por fin aquí. Bueno, ¿qué vas a hacer hoy? Hoy es un día de ficción que es tu rollo. Sí, mi rollo hoy voy a a transformar series clásicas de televisión en series racionalistas. Vale. Según mi punto de vista lo que las haría mucho más interesantes. ¿Mejorarlas? Sí, las mejoraría. ¿Series de éxito las vas a mejorar? De éxito porque las filtraría por el racionalismo y de repente adquirirían una lógica que antes no tenían. ¿No te parece un poco pretencioso esa afirmación? Bueno, es racionalista. Cartesiana. Vale. Bueno, yo la primera que me gustaría transformar porque creo que se ha hecho mal es la que se avecina. ¿La que se avecina? Sí, se le puede dar un matiz más racionalista. Yo creo que sería mejor que se ubicase en Alemania entre el 33 y el 39 más o menos. El primer capítulo Hitler quemaría el Reichstag y a partir de ahí la que se avecina. esa sería la... Te parece bien, ¿no? Mucha violencia y mucha muerte. Sería como... Vale, para, para ahí. Una serie negra. ¿Te parece bonito, no? La serie. ¿La que se avecina? Es la que se avecina. Preparaos también, ¿no? Preparaos esa no existe. La que se avecina. La que se avecina. Vale, guau. Ese es el primer ejemplo. El segundo, yo creo que esta triunfaría mucho. Se llama Los Sopranos. ¿Los Sopranos? Los Sopranos, que es... ¿De mafiosos? No, son unas mujeres que están estudiando canto y son sopranos. Y ya está, esa es la serie. No pasa nada más. Es las clases. Cantando. Algunos aprueban, otros suspenden. Ninguno es muy bueno. Y luego hay un tío que es tenor. Ah, un tenor. Y que él quiere ser soprano, pero es tenor. Entonces se corta los huevos. No, 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 no. Ese es el giro final de temporada. Sí, se los corta y, claro, muere desangrado. Tío, eso es horroroso. Tiene giros como Juego de Tronos. Qué horroroso. O sea, no pasa nada. Ahora, cuando pasa... Ahora, cuando pasa es un tío desangrado porque el muy idiota quería ser soprano. Y no ha podido. Y se ha cortado los huevos pensando que eso le iba a hacer algo. Quería ser soprano y se ha quedado tenor. Y lo que le dio es La Muerte. Guau. Ese es el resumen que dirían los críticos. Ficción de cara. Gran serie, racional. Ah, ¿tú crees que las críticas serían por fin otra serie racional? Por fin otra serie. Sería en plan qué racional, punto. Esa es la crítica. En el Racional Digest. Eso es. Cinco estrellas de racionalidad. En la revista Racionalismos. Sí, no existe esta revista, pero está bien que quieras improvisar con tu imaginación. Bueno, el tercer ejemplo es, estaba, a ver si sabéis más o menos el nombre, es una pareja que está buscando una tienda de ropa vintage y él lleva en el móvil la aplicación de mapas de Apple y se pierden. O sea, no lo acaban de encontrar el sitio. Se llama Perdidos. 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 Ah, porque la de Apple es peor que la otra. Es peor y ella, pero te dije que ¿por qué no instalas la de Google? Que no, que yo soy de Apple y eso es básicamente, es un piloto, la cancelaron de hecho. Es un coñado. Sí, claro, es que es todo el rato buscando el sitio. Ah, dando vueltas. Eso es. Sin hablar además. O sea, es como, se escucha como, ¿estás seguro de que era aquí? Sí, sí. Eso es básicamente el... ¿Cuánto dura cada capítulo? 40 minutos. Es que se tarda eso en encontrar. Sí, sí, sí. O sea, andando... Al final tienen que llamar, oye, que nos hemos perdido. ¿Dónde es? El sitio. O sea, ¿qué ciudad? Es aquí en Madrid, es en Leganitos. ¿En Leganitos? Sí, pero como tiene estas calles que se... ¿Dónde están los chinos? Eso es. Es un chino, de hecho. Iban a un chino. Iban a un chino. Que no aparece. Una tienda vintage, pero no, era un chino. Vaya. Y al final llegan. Y se intoxican con la comunidad. No, vale, para ahí, para ahí. Vend ahí. Vale. Y el último ejemplo... Intenta darle un poco de buen rollo. Sí, como de giros, ¿no? Sí, un poco de ficción racionalista. Vale, pues... La última película, película, la última serie racionalista que propongo es Aquí no hay quien viva. Que sería, básicamente, un volcán. ¿Cómo que aquí no hay quien viva? O sea... Claro. O sea, ¿cuál es la otra? Vive nada ahí. No hay nada que pueda vivir. Pero ¿cuál es la trama? Nada. Es la lava. Esos planos de lava. Y ya está. Ahí llega un tío y se cae y muere porque aquí no hay quien viva. Eso ya está. ¿y eso? Eh, creo que aquí puedo vivir. Y no puedes. No vive nada. No puedes. Aquí... Esa es. Y esa es la primera temporada. Oye, pero la sintonía todo es igual. Él como la... Sí, aquí no hay quien viva, aquí no hay lava. Nada, no vive nada. Un chorro de lava. Y frá, aquí no, boom, una explosión. claro. Viene un explorador, muere. Pero eso no te lo jamás una temporada de eso. Sí, una temporada. Esa es la que más éxito, de hecho, están pensando en la segunda ya. ¿Sí? Bueno, la estoy pensando yo, en realidad. Aquí no hay quien viva, temporada 2. 2, que sería en Siria. En Siria. Fuera de aquí. Manuel Burgess, ni aplauso. Por favor. Bien, esto ha sido Antasio Cárcelo, Domina el mundo. Gracias a mis adorables colaboradores. Bueno, gracias a Sergio Peris Mencheta, que nos ha dado una entrevista increíble en el Homburger. Y gracias al Homburger por acogernos. Gracias a Manuel Burgess, a Pilar de Francisco y a Álvaro Carmona. Y ya tenéis este show en el canal de YouTube de Oh My Lol y en la web de cadenaser.com. Hasta la semana que viene. Gracias a la Loyola Blues Band también a todos. Gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!